Música Y bueno por fin acá estamos en el video en el cual ustedes deben dejar lo que es sus nombres de juego Para poder lo que es participar en este sorteo del Monkey Genie Y bueno aparte de dejar obviamente sus nombres diciendo no se mi nick es tal o me llamo tal de esta forma en el juego También deben dejarme su opinión de cual es cual ustedes creen que es mi Pokémon favorito de acá a Tecelia Osea contando solo a Tecelia, osea no contando no se a Electivire o Magmorta que creo que no es un de Tecelia Así que no me acuerdo es un de Cino, así que bueno solo Pokémon de Tecelia, osea no se Osea solo Pokémon de Tecelia o solamente Tecelia, no contando los legendarios Osea no contando ni a Secron, ni a Reshiram, ni a nada de eso Sino solo Pokémon normales De cual de todos ellos ustedes creen que es mi favorito Los que acierten tendrán un porcentaje más de ganar a Tecelia Los que no pues simplemente participarán normal, osea no hay ningún problema Que no hayan acertado, pero igual yo quisiera ver lo que es Que Pokémon ustedes creen que es mi favorito de Tecelia Así que simplemente deben dejarme en los comentarios su nick en el del juego Y también el que a costado, que Pokémon ustedes creen que es mi favorito de acá a Tecelia Y bueno aquí como pueden ver aquí está el Monkey Genie Y aquí está, aquí está el Monkey Genie Que el cual va a ser sorteado de acá Estamos ahorita sábado 25 de noviembre Así que lo sortearé a más tardar el miércoles o jueves Tienen hasta el miércoles y jueves Creo que ahí ya sería diciembre O seguirían, creo que seguirían siendo noviembre A ver jueves A ver si estamos 25, mañana 26 Dúnel 27, martes 28 Miércoles 29 Y jueves 30 Hasta el jueves 30 Tienen para poner sus nombres Ya que el mismo jueves haré lo que es el video para el desmorteo Así que por decirlo así sería mejor hasta el miércoles O sea ustedes tienen la posibilidad de comentarlo hasta el miércoles 29 Y yo ya que el jueves 30 Yo veré ahí con ustedes todos los comentarios que están hasta ese momento Y los pondré en lo que es la página para el sorteo Y ahí su ortenero que es este Monkey Shinny Que obviamente solo habrá un ganador Así que esto es para lo que es como agradecimiento Por ya tener más de 300 subs en lo que es el canal Así que bueno, espero que les guste Espero que a algunos de ustedes Sobre todo los que son más por decirlo así Activos y los que de verdad Hay algunos que yo siento que de verdad se me dicen ganarlo Porque sé que hay otros que solo van a venir Porque quieren ganar el Shinny Y de ahí se van a ir Nunca se van a aparecer O simplemente ni siquiera van a estar suscritos Por lo cual deben estar suscritos Y simplemente no sé De ahí se van a ir y cosas así Pero por lo cual yo diría Que se ganara alguien que de verdad si está acá O sea viendo mis videos y todo eso Todo el tiempo Obviamente yo no lo voy a escoger Si no va a ser el atorio Pero igual yo quisiera que alguno de esas personas se lo haga nada No una persona que viene así de la nada Aunque si es que recién vienes Y recién me conoces Y te pones a ver el video Pero ya hay también Hay como decirlo O sea si estaría bien Pero bueno ya es pura suerte Va a ser totalmente al atorio Así que bueno ya saben Su link en la caja En los comentarios Más el Poki Que ustedes creen que es mejor Así que bueno Espero que les haya gustado de nuevo Hasta la próxima Mucha suerte a todos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!